Seguimos en Fuera de Orden, programa número 386, segmento 2, martes 9 de marzo del año 2021, gracias por estar de vuelta, gracias también a los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon, patreon.com barras del ARAEF, patreon.com barras del ARAEF, con tu apoyo me ayudas a seguir creando más contenidos, llegando a más gente y por supuesto obteniendo a cambio tu suscripción, recompensas especiales, gracias por seguir allí al pie del cañón, gracias a todo lo que nos han hecho llegar, denuncias, informaciones, recomendaciones y todo lo demás, a través de nuestra página en Facebook, recuerda que ese es el contacto directo conmigo, facebook.com barra del ARAEF TV. El chavismo ha estado sobrevolando el Perú desde hace muchísimo rato, si pudiésemos hablar de inicios hay que decir que en el año 1992, cuando ya Fujimori había dado su famoso golpe contra el parlamento, famoso Fujimori Morazo, que debe decir, se fue muy aplaudido en América Latina en su momento, porque el desprestigio que tenían las clases políticas latinoamericanas, sobre todo los que moraban en los parlamentos, así, bueno, cuando la gente vio unos tanques rodeando el parlamento, sacando unos parlamentarios, que todos tenían fama de vagos en toda Latinoamérica, Fujimori se convirtió en una estrella en Latinoamérica, en una estrella, sí o no, lo que tenemos memoria, lo sabemos, lo que pasó después es otra cosa, pero es así, estamos hablando de más de un país que estaba abatido por el sendero luminoso, eso era una cosa espantosa, o sea, leer las noticias del Perú y hablar con peruanos, tantos peruanos que había en Venezuela, Dios mío, y que le echaba uno los cuentos de los horrores del sendero luminoso, de los apagones en las ciudades, porque estos tipos volaban las centrales y los tendidos eléctricos, pero eso era la diversión del sendero luminoso. Bueno, a ese país abatido por el sendero luminoso y por el MRTA y por esas cosas, bueno, llegó Fujimori y disuelve el Congreso, e impone una guerra lo suficientemente sucia como para casi acabar con el sendero luminoso y con nuestro grupo. Bueno, lamentablemente cuando se sueltan los demonios, se sueltan con todo, y después Fujimori se convirtió en lo que se convirtió, y ya ahí vendría otra discusión. Pero sin duda alguna, yo recuerdo en particular, como el tema peruano con Fujimori, como el proceso peruano, y como los devenires políticos peruanos y venezolanos, así como también con el caso de Colombia, pero yo siempre he estado pendiente de la política peruana precisamente por eso, porque tiene unos procesos políticos muy parecidos a los venezolanos. ¿O es que acaso no es el APRA, ese gran partido con respecto al cual se sitúa la socialdemocracia latinoamericana en paralelo con Acción Democrática de Venezuela? ¿O es que acaso no es, allá de la torre, uno de los principales doctores ideológicos de esa socialdemocracia a la latinoamericana, junto a hombres como Rómulo Betancur, por ejemplo, y tantos otros, muchos de ellos peruanos, por cierto. A gran cantidad de ideólogos de la centro izquierda y de la centro derecha, de la democracia cristiana, surgieron del Perú. Una dinámica política bien interesante, se ha vivido siempre en el Perú. Lamentablemente, no siempre los mejores llegan al poder, eso sí, eso sí lo tiene Perú, vale. Tiene una gente, unos políticos de una gran categoría, pero nunca, no llegan al poder, los idóneos, igual que Venezuela. Veía a veces los debates en el Congreso peruano, y uno veía a unos esperpentos, y uno decía, este es loco, ¿de dónde salieron? Pero de repente escuchabas un discurso de una señora como Marta Hildebrand, que era catedrática de la lengua. Y uno decía, caramba, pero esta mujer está sobrada de lote allí. Muchas veces con unas posiciones que políticamente no eran del gusto de la mayoría, pero era una señora que tenía por lo menos cómo defender sus ideas. Y así muchos otros. Y es así como uno entonces entra en ese universo político peruano, y cuando se da el fujimurazo del 92, uno de los únicos países de la región en romper con Perú fue Venezuela, Carlos Andrés Pérez decidió que lo que había hecho Fujimori era una ruptura del hilo constitucional y se rompieron relaciones con Perú. En el año 92, el 27 de noviembre, el segundo golpe de Estado chavista contra Carlos Andrés Pérez, los golpistas agarraron un avión y se fueron, los golpistas de la aviación, y se fueron al Perú, donde Fujimori les dio asilo. Esas son cosas que a la gente se le olvida. Ahí estuvo Visconti Osorio, todo el componente de aviación. Ahí estuvo Visconti Osorio, que era uno de los jefes. El piloto de ese avión era el mayor Cornelio Trujillo Candor. Allí se fueron el mayor Aular, ahí se fue Wilfredo Sánchez Trujillo, Jan Durán. Bueno, ahí estuvo el mayor Iseamonaga, uno de los que bombardeó Caracas en los OB10. Ahí estuvo Daniel Pereira, ahí estuvo Eduardo Legaspi, que luego con el chavismo le dieron para que quebrara Aeropostale y la quebró. Esa fue su misión, quiebra Aeropostale, el tipo fue y la quebró. Los hermanitos, estos bichos que después fueron presidentes del INAC también, me olvidé el nombre de ellos, Javierito y el otro, el otro murió por cierto, Piña. Todos esos personajes pasaron por ahí. Falcón Gotopo creo que también, a ese grupo. Esos personajes, no los conocen, no saben quiénes son. Y ellos saben que no los conocen, y ellos saben quién es uno también. Y saben que desmentir, desmentir no pueden. Pero esos personajes terminaron allá, en Perú. Y qué raro, qué raro, que cuando cae el fulgimorismo y Montesinos sale huyendo como una rata del Perú, termina en la Venezuela del chavismo, protegido por quién. Eso es lo que se ha iluminado del todo. Y qué tanto sabía Montesinos del golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez como para que estos golpistas se terminaran yendo a Perú y no a Cuba. está raro eso. El chavismo siempre ha tenido unas vinculaciones extrañas con unas apetencias extrañas con el Perú. De hecho, de hecho, fíjense esta, esta otra. Cuando Rafael Caldera ganó las elecciones en el año 93, desde sectores chavistas se le exigió, se le exigió a Caldera que diera un Fujimorazo que hiciera lo de Fujimori y cierra el Congreso. Esa es historia. Vayan y búsquense la prensa. Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol. Lo intentó el chavismo con sus acercamientos con el señor Toledo. Cuando Toledo termina encabezando aquel movimiento en contra de Fujimori, no lo logró. Que sepamos, a pesar de que esa gran vinculación a través de la corrupción que fue Odebrecht todavía no ha sido plenamente dilucidada. Alan García, bueno, fue un muro de contención, creo que tenía tamaño, estatura, tamaño y bagaje suficiente como inclusive para mandar a callar a Chávez en más de una, no diciéndole cállate, sino argumentos, con argumentos. En más de una cumbre, no que se me olvida como lamentablemente, bueno, muerto en lamentable circunstancia a Alan García Pérez, le dijo en una, en una cumbre presidencial a Chávez, pero bueno, Chávez, ¿hasta cuándo te vas a estar quejando de que los Estados Unidos te quieren quitar el petróleo si tú le vendes todo el petróleo a los Estados Unidos? ¿Hasta cuándo tu cantaleta? Su historia, entre risitas, y tal de todo aquello, pero así fue. Hugo Chávez llamó ladrón de siete suelas a Alan García Pérez. Una cosa, un tratamiento con respecto al presidente de otro país completamente infame. Alan García Pérez se defendió y se defendió muy bien, por cierto, en contra del chavismo. Después llegó ya Antumala y bueno, ya todo se derrumbó. Y digo todo se derrumbó porque está saliendo algunas cosas interesantes. Lo primero que quiero hacer es que veamos cómo están las encuestas, ¿no? Las encuestas en el Perú en este momento. Según información de febrero del 2021, una encuesta hecha pública por la gente del diario El Comercio de Lima. Hay prácticamente un quíntuple empate entre los cinco primeros candidatos. Entiéndase. George Fawcett. Este es un señor que nació en Venezuela por accidente, según dice él. Y su papá fue embajador o diplomático destacado en Venezuela. Ese es el origen del accidente. Ah, por supuesto, antivenezolano como el que más parece a Nicolás que es colombiano y es anticolombiano. ¿No? Esa cosa que necesitan echarse, quitarse de encima el tema de su verdadera nacionalidad. tienen a el señor George Fawcett con 11% de intención de voto. El señor George Fawcett encabeza una agrupación llamada Victoria Nacional que se identifica con una campana. Una campana era el símbolo del partido de Arturo Larpietra en Venezuela. Luego está Johnny Lescano Johnny Lescano es candidato por el partido Acción Popular. Por supuesto, no puede decirse que el partido Acción Popular en Perú sucede una cosa nueva, no lo es. Pero, bueno, llevan a este señor Johnny Lescano. El partido Acción Popular ha sido un partido tradicionalmente de izquierdas que inclusive tuvo a Fernando Belagón de Terry como fundador y como presidente. Se entiende que es el partido que más veces ha estado que más presidente o sea, que más de forma más repetida ha tenido presidentes en el poder. Por supuesto, su fundador o uno de sus fundadores fue Belagón de Terry, pero como son las cosas en la América Latina, siempre ha tenido por dentro el gran problema ideológico. De repente en la mañana se levantan siendo liberales, se acuestan siendo conservadores, se despiertan siendo de centro izquierda y en el almuerzo son de centro derecha. En la noche son conservadores, en la madrugada terminan siendo chavistas y de repente a mitad de madrugada les da una puntada en la barriga y terminan siendo comunista. Es una cosa rarísima. Es una cosa verdaderamente rarísima. Ellos dicen, por supuesto, que son acción populista, una forma mucho más elegante de hacerse llamar. ¿Y qué es ser acción populista? Ah, no, tener el Perú como doctrina, lo que ellos han planteado siempre. Entonces usted es acción populista, eso significa que usted es cualquier cosa. Es como decir, usted es adeco. ¿Qué significa esto? ¿Usted está con Chávez o contra Chávez? No, yo soy adeco. Ah, ¿y eso está contra Chávez o contra Chávez? No, yo soy adeco. Punto. Por supuesto, en la D de hoy es cualquier cosa. Bueno, ahí tiene a Johnny Lescano, está a 10 puntos, está 10% a un punto de la punta, empatado en el primer lugar prácticamente. No le pierdan la vista. Luego está Keiko Fujimori, bueno, Keiko Fujimori, 8% de intención de voto, pero es la candidata que tiene el mayor número de votos en contra, el mayor rechazo. ¿Cómo pesa ese apellido para bien y para mal? Ella tiene el Partido Fuerza Popular, que es el partido que agrupa el fujimorismo, ha sido una tipa bien ruda en materia parlamentaria, se ha hecho sentir como política, es una tipa tenaz, no ceja, la tipa no se quiere quitar, la tipa está decidido, ella va a estar ahí siempre fastidiando y que si no llega presidenta no importa, le hará la vida imposible a todo aquel que sea presidente, ese es su meta. Luego está una señorita llamada Verónica Mendoza, esta niña Verónica Mendoza forma parte de una agrupación política que se llama Juntos por el Perú. Póngale un aterisco Verónica Mendoza Juntos por el Perú. Luego viene un señor llamado Daniel Urresti que fue ministro de Ollanta Humala y que ha formado un partido que se llama Podemos. Ya tú formar un partido que se llame Podemos, ya está un poquito difícil que puedas ocultar cuáles son tus intenciones en la vida, ¿no? O sea, eso está claro. El partido se llama Podemos, ahí está. Y entonces tenemos que esos son los cinco principales candidatos. Entre entre el candidato número cinco entre el candidato número cinco que está en el puesto número cinco que es Daniel Urresti y el candidato número uno que es Jorge Fawcett hay cuatro puntos de ventaja, es decir, siete por ciento tiene Daniel Urresti, once por ciento tiene Daniel Fawcett, uno por ciento el primero del segundo, o sea, esto es una cosa que prácticamente un empate, un quíntuple empate técnico. Sin embargo, los porcentajes se han hecho bastante bajos y los rechazos a la clase política no te quiero ni contar. Bueno, evidentemente uno va a ver un rechazo a la a la a la clase política con todo lo que le ha tocado vivir al Perú en estos tiempos. Bueno, la destitución de Vizcarra, todo lo que eso significó para el Perú, este luego primero, no la destitución, porque a ver, claro, se destituyó a Vizcarra, pero antes de la destitución de Vizcarra y las acciones de calle que se vivieron en el Perú se venía ya de la destitución de Pedro Pablo Cusín, que se venía ya por el enjuiciamiento a Toledo, el enjuiciamiento a Jean Tomala, el enjuiciamiento a Alan García Pérez que se suicida antes de que se lo lleven preso, el enjuiciamiento también a Pedro Pablo Cusín y resulta ser que entonces todo el mundo en Perú, en la política peruana estaba metido en el tema de Odebrecht y en otros delitos y en otras situaciones, siendo así las cosas, pareciera, pareciera que el peruano prefiere cualquier cosa antes que a los políticos y por eso que se ven los números tan bajos que se ven en cuanto a aceptación de cada uno de ellos. Los venezolanos sabemos de qué se trata esto. Pero hay algo interesantísimo en todo esto. Les dije, Verónica Mendoza junto por el Perú, ese es un partido, esta niña era humanista, pero Llanta Humala es candidato con su partido y pero ella tiene otro partido y Urresti tiene otro partido pero ella también es humanista. Verónica Mendoza la conoce, se las presento. Reportaje del programa Panorama del canal Willax de Perú. Más que palabras, este segmento interesantísimo, vamos a verlo. Las de Nadine Heredia han confirmado lo que por mucho tiempo se comentaba, la ONG Prodín estuvo estrechamente vinculada al chavismo. Los personajes que estuvieron detrás del manejo de Prodín siguen pasando desapercibidos a pesar de su estrecha relación con Heredia. En la página para hablar con Nico, que no es otro que Nicolás Maduro en ese momento canciller del chavismo, Nadine Heredia anotó que le tiene que informar sobre casas, organización, Prodín, juventudes y escuela nacionalista. Esta reunión fue previa a la cumbre de la PEC de noviembre del 2008 en Lima. Esto se infiere porque Nadine Heredia también pidió apoyo logístico para la anticumbre que los nacionalistas y los grupos de izquierda organizaron en paralelo a la PEC. Según el registro migratorio de Nadine Heredia, la esposa del entonces candidato Yantumala viajó a Venezuela entre el 4 y 5 de noviembre de 2008, efectivamente, casi 15 días antes de la cumbre AP. ¿Por qué Heredia tenía que informarle a Nico Maduro sobre Prodín? Prodín fue constituida en enero de 2007 ante los registros públicos. La primera presidenta de la ONG fue Maribel Vela, exsecretaria de Comunicaciones del Partido Nacionalista y en paralelo en la misma fecha en el Partido Nacionalista se registró a Verónica Mendoza como coordinadora de Comités de Apoyo Internacional. Pero sí sería muy interesante preguntar a la congresista Verónica Mendoza porque ella sabe mucho, ella ha viajado mucho en muchas ocasiones aquí a Venezuela y ella era la asistente privada de Nadine Heredia. William Chávez es un peruano residente en Caracas que fue miembro del Partido Nacionalista en Venezuela desde el 2005. En mayo de este año hizo estas declaraciones al programa Agenda Política. Pero sí sería muy interesante preguntar a la congresista Verónica Mendoza porque ella sabe mucho, ella ha viajado mucho en muchas ocasiones aquí a Venezuela y ella era la asistente privada de Nadine Heredia. Según sus registros migratorios, Nadine Heredia y Verónica Mendoza viajaron a Venezuela el 12 de abril de 2007 y regresaron a Perú al día siguiente. En julio del mismo año ambas coincidieron también en Venezuela regresando las dos a Perú el 11 de julio de 2007. En noviembre de 2010 Verónica Mendoza asumió la dirección ejecutiva de Prodín al lado de otro nacionalista Enrique Juscamaita fundador de la ONG Prodín según consta este documento. Juscamaita fue todo un personaje dentro del nacionalismo. Fue jefe de campaña en Lima y Callao en el 2011. Con la llegada de Ollantumala al gobierno Juscamaita llegó a convertirse en viceministro de vivienda. Yo creo que hay que citar de una vez tanto Enrique Juscamaita a la misma congresista Verónica Mendoza que era la coordinadora del Comité de Apoyo Internacional a la misma señora Nadine a la Comisión de Fiscalización para que nos expliquen realmente qué quería decir estas anotaciones. Para que Heredia Mendoza y Juscamaita estén obligados a acudir a las citaciones de la Comisión de Fiscalización primero este grupo de trabajo tiene que pedir facultades de Comisión Investigadora al Pleno del Congreso. Fiscalización primero va a pedir facultades de Comisión Investigadora al Pleno, ¿no? Así es porque es necesario porque cuando estamos haciendo una Comisión Investigadora alguien puede decir como invitado no quiero venir entonces es lo que tenemos las facultades de traer de grado fuerza si no quisiera venir o levantar secretos bancarios tributarios si fuera necesario. Una vez que tengan las facultades pueden comenzar a citar a estos personajes Enrique Juscamaita bueno la congresista Verónica Mendoza. Yo creo que antes de las facultades podemos citarlos lo que no podemos es obligarlos a venir. Yo creo que la Comisión de Fiscalización ya debe empezar esta semana creo que esta semana la primera invitada acerca de este caso es la Procuradora Julia Príncipe que es la que ha entregado justamente las agendas y queremos ver no solamente el escrito que ha presentado al fiscal sino cuál es la apreciación de ella respecto a lo que se ve realmente en cada una de estas páginas. Buscamos a Verónica Mendoza el viernes pasado para entrevistarla y que nos aclare su situación en Prodín sin embargo no quiso recibirnos también buscamos a Enrique Juscamaita le dejamos nuestros teléfonos pero hasta ahora no nos devuelve las llamadas hoy el diario Perú 21 publicó una entrevista a David Quintana ex dirigente nacionalista a Quintana le preguntan ¿y qué labor desempeñaba Mendoza? él responde Verónica era como su dama de compañía tuvo un papel importante entre el 2007 y 2008 ella también le hacía anotaciones en sus cuadernos iban juntas a todos lados cuando iba a casa de Nadine en Surco también estaba ella pero si sería algo interesante preguntar a la congresista Verónica Mendoza porque ella sabe mucho ella ha viajado mucho en muchas ocasiones aquí a Venezuela y ella era la asistente privada de Nadine Heredia la asistente privada de Nadine Heredia la asistente privada de Nadine Heredia es esta señora que aparece de número 4 de las encuestas Verónica Mendoza del partido juntos por el Perú esta señorita tiene entre sus bueno en este momento está siendo catalogada bueno de la ficha del chavismo para lo que corresponda hacer en el Perú ¿por qué? bueno porque es la niña de los ojos en principio de Nadine Heredia que es la esposa de Ollanta Humala y como ustedes pueden pudieron escuchar a la reportaje de la gente del canal Willats tenía pues más poderes de los que normalmente se le tendría y usted y usted dirá bueno pero tampoco te pongas amarillista el hecho de que haya trabajado con la heredia no hace a la muchacha chavista pero vamos a escuchar qué piensa ella del chavismo adelante te dieron procesos eleccionarios que no hubo un golpe de estado por lo tanto no califica como una dictadura 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 no califica no califica como una dictadura no califica como una dictadura dice la niña o sea que ya si querían saber ustedes qué piensa esta niña Verónica Mendoza sobre Venezuela y ahí tiene una pequeña aproximación pero es que además de esto está claro no calificó como una dictadura por supuesto en el momento en que lo dice ya luego empiezan a ocurrir cosas empiezan a ocurrir cosas cuando empiezan a salir cosas ya vieron, la tipa dijo que no era una dictadura esa es prácticamente la línea oficial de su partido juntos por el Perú nombre de paso, nombre bastante pavoso luego la niña cuando empiezan a salir todas estas cosas que la señalan a ella directamente de estar metida en unas situaciones donde lamentablemente el poder peruano la política peruana a través de la primera dama de ese país Nadine Heredia se vinculaba carnalmente con el chavismo a través del entonces canciller Nicolás Maduro imagínense ustedes, esta gente se conoce de atrás esta gente se conoce desde su más tierna edad Dios mío esta gente se conoce desde que Nicolás Maduro era canciller desde que Nicolás Maduro era canciller se conocen imagínate tú de qué estamos hablando estamos hablando de que los nexos chavistas de la ONG de la primera dama es una cosa comprobada en el Perú de que esta señora Melónica Mendoza era la que llevaba la agenda de Nadine Heredia primera dama esposa de Ollantumala y que cogobernó porque era el poder detrás del presidente esta señora además indica que desde el año 2005 el régimen venezolano estaba financiando al humanismo a través de de la primera dama y a través de ONG se le estaban pagando Ollantumala a través de su mujer así que mira escúchame escúchame esto escúchame esto que le voy a decir para que quede claro o sea Ollantumala puso a su esposa a recibir dinero de Hugo Chávez es decir que Ollantumala más que un político es un proxeneta de la política así es de eso estamos hablando y quién era el otro proxeneta con el que se entendía Nicolás Maduro es decir el dinero de Hugo Chávez le llegaba a Ollantumala porque porque Hugo Chávez se lo mandaba con Nicolás Maduro a través de su mujer esto es un proxeneta un chulo ese sí ese tipo fue presidente del Perú fue ese proxeneta y ahora entonces manda esta niña a que arme un partido que se llama Juntos por el Perú bueno que esta es la niña de Maduro o sea esto es peor aún es que esto es de escándalo esto es de escándalo o sea estamos hablando de un escándalo por donde quiera que se le mire ¿cómo es posible que esta mujer sea candidata? quiero yo saber o sea amigos del Perú sin ánimo de entrometerme en las decisiones de su país pero ¿cómo es posible que esta mujer de la red de proxenetismo político que el chavismo ha regado por el continente no haya sido detectada todavía como una agente esta tipa es una agente de un régimen dictatorial extranjero en el territorio peruano por el amor de Dios y tiene unos loritos mira los actos que hacía mira los actos que hacía su grupo su muchachito sus semillitas viva el comandante Hugo Chávez viva la Venezuela Bolivariana viva Latinoamérica viva gracias esos son los actos que Nicolás Maduro llevaba los reales para que le hicieran esos actos porque bueno porque así son ¿qué posición tenía esta señora? porque lo importante son las posiciones de ella para poderla llamar y para poder decir que es un agente tal y cual como se lo estamos diciendo bueno usted puede ver cómo ella asumía la agenda de declaraciones y de la agenda mediática del régimen chavista ¿cómo? bueno enfilándola contra quien el chavismo le dijera mira enfilándola contra el López que es un golpita le ponen López golpita punto por supuesto llega un momento llega un momento en que es necesario empezar echar para atrás porque ya lo que llaman los chavistas y los comunistas el repliegue táctico fíjense esta intervención que hace uno de los medio pollos de la niña esta del partido del juvenil del partido junto por el Perú juntos por el Perú ha señalado de que cada realidad digamos cada país tiene un pero es cinto para mí no es un régimen digamos aislado en guerra creo que es distinto creo que los venezolanos no lo van a tener mucho seguramente pero evidentemente no es una dictadura hay un conflicto no para mí no bueno ok muchísimas gracias respondió gracias bueno este medio pollo no este muchachito externo de Berriga Mendoza vuelve a caer en el tema de que no no es una dictadura sin embargo cuando empezó a hacer problemático esto siempre ocurre Ollanta Humala hizo lo mismo cuando el apoyo del chavismo abiertamente era sospechoso había que negar a Chávez en público pero negaba a Chávez en público y en la trastienda le mandaba a su mujer a que le recibiera la plata con su con su enviado Nicolás Maduro es que esto es de contarle no creerlo esto o sea estamos hablando aquí de prostitución ni más ni menos pero ¿qué hizo la niña? bueno la niña no es pendeja la niña cuando vio lo que estaba ocurriendo la niña se desmarcó ¿por qué? porque bueno porque si son cuando viene el barco tardiendo dice no a mí ya no me conviene ese chavista entonces la niña saca este tweet la resolución del tribunal supremo de justicia rompe el equilibrio democrático en Venezuela y eso a razón de que vino la señora con esto la señora vino con esto cuando el tribunal supremo de justicia declaró con lugar la convocatoria a un constituyente el año 2017 en Venezuela fue a razón de eso por supuesto esta señora o sea ya la cosa era como como más difícil ¿no? y la señora dijo oye yo ahí no me arrimo y por supuesto empezaron a a crear la matriz de que no de que ya no somos tan chavistas ya no estamos tan de acuerdo y la señora cambia de opinión y se da ese gran cambiazo donde de la noche a la mañana la tipa dice puedo decir que Venezuela es una dictadura la lideresa afirma que la moción estaría una moción estaría lista la próxima semana luego de mucho tiempo los regañadientes reconoce Venezuela que Venezuela es una dictadura bueno señora Mendoza ni falta ni falta que le hacía ni falta que nos hace a las víctimas a los sobrevivientes de la del régimen criminal venezolano que usted diga y que usted haga lo que haga nos tiene sin cuidado su opinión para nosotros definir el monstruo contra el cual estamos luchando pero a nosotros los venezolanos que tenemos a mí como me gusta el Perú las dos veces que he ido al Perú he disfrutado mucho tengo muchos amigos en el Perú peruanos y venezolanos viviendo allá los que le tenemos estima a Perú y los que sabemos toda la potencialidad que tiene el Perú que se ha mantenido a flote a pesar de tantos problemas lo último que le desearíamos al Perú es que la plaga del chavismo caiga sobre su sistema político por esa razón a esta señora Verónica Mendoza enemiga pública número uno de todo aquel que combate al chavismo esta señora es chavista amigos peruanos esta mujer es chavista esta es una agente del chavismo en el Perú una agente de Nicolás Maduro desde su más tierna edad amigos desde el año 2008 desde el año 2008 cuando Nicolás Maduro era el canciller ahorita es el presidente esta niña era amiguita de Nicolás Maduro desde el año 2008 por favor 13 años de amistad cuidado cuidado que las cosas pueden ser peores peores 13 años después es una alerta que quería hacer quiero agradecer al periodista besolano peruano periodista binacional Sebastián Pachas por la colaboración que tuvo para la realización de el programa de hoy gracias a Sebastián y esperamos seguir bueno seguir haciendo este tipo de trabajo que ha quedado muy buenos muy bien documentados bueno los profesionistas de Chávez Chávez si no va a estar pendiente de más de Perú porque Chávez se murió obviamente nosotros Chávez se murió y nos volverá nosotros volvemos mañana con más Fuera de Orden gracias a todos por haber estado acá nos vemos en el próximo Fuera de Orden hasta entonces Chávez